El reflujo no controlado podría causar hasta caries. Doctor TV, tu salud es lo primero. Así es señora, reflujo no controlado, un ácido que sube a un tejido que no está preparado para recibir ese ácido. Incluso tiene un precáncer que se llama esófago de Barret. Si usted tiene esta condición, tiene que hacerse chequeos periódicos de endoscopía. Sumamente importante. ¡Muy bien! Amigos, por favor, también les ruego toda su atención, sobre todo si usted tiene un bebé en casa, es madre primeriza, no tiene algunas cositas claras del manejo de su bebé, es importantísimo el tema que vamos a tratar hoy. Escúchelo bien. Posiciones peligrosas para un bebé. Tremendo bloque que vamos a hacer con la ayuda del doctor Alberto Chueca, pediatra de la Clínica Delgado. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Qué gusto de verte. Tiempo que no nos vemos. Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí, muy bien. Doctor Chueca, qué importante este bloque, porque es probablemente una de las consultas más frecuentes que hacen las mamás primerizas. ¿Cómo debe dormir mi hijo? ¿Cómo debo bañarlo? ¿Cómo debo cargarlo? ¿Qué es seguro? ¿Qué no es seguro? Y eso lo vamos a tratar de descubrir el día de hoy. Perfecto Tony, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas mamás, sobre todo las primerizas son las que necesitan mucha consejería y muchas veces no tienen la información y hacen las cosas no de la mejor manera. Entonces creo que es una muy buena idea este tema. Vamos a ayudarlas en lo más que se pueda. Esto atrae ciertos peligros, el hecho de no manejar bien o cómo cargar un bebito, cómo hacerlo dormir, porque existen cosas importantes en el desarrollo de los huesos de los bebés. Vamos a mirar cómo es el hueso del cráneo de un recién nacido y cómo en qué se va convirtiendo. ¿De acuerdo? Correcto. Venimos por acá, por favor. Doctor Chueca. Mira, cuando los bebés recién nacen, ellos van a pasar por el canal del parto y para eso necesitan que los huesitos del cráneo estén separados. No funcionen como una sola unidad. Y recién a partir del año es que comienzan a soldarse estos huesos entre sí. A fusionarse, se juntan. A partir de los dos años ya encontramos un cráneo totalmente fusionado, que funciona como un solo hueso. Qué importante, señora. Esto es un dato que nosotros no teníamos claro el por qué funciona. Pensábamos básicamente que era el desarrollo normal, pero todo tiene un por qué porque la ciencia, nuestro cuerpo es maravilloso. Vamos a ver algunas imágenes del cráneo de un bebé. A ver, adelante. Vamos a verlo, doctor, por favor. Doctor Chueca. Acá tenemos una visión coronal, una visión superior y acá tenemos una visión lateral. De acuerdo. Acá tenemos los huesos típicos, el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso temporal, la mandíbula hacia abajo. Y ahí tenemos por detrás este pequeño huesito, el occipital que está ahí. Correcto. Que todavía no ha terminado, pero vemos que ninguno está unido. Correcto. Tenemos a la parte anterior que une el hueso frontal con los parietales. Tenemos como esa cruz, correcto. Claro. Y esa es la fontanela anterior. Esa fontanela anterior comienza a cerrarse recién a partir de los 14 meses. Es importante que estos huesos se mantengan como unidades independientes para poder crecer y desarrollar el cráneo y el cerebro del bebé. Perfecto. Nos vamos a una cuna de recién nacido. Venga por acá, por favor. Doctor, muchas de las preguntas tienen que ver con cómo debe dormir mi niño. Porque justamente estas cosas también pueden producir un mal desarrollo de su sistema músculo esquelético. Correcto. Primero, el bebé desde que nace hasta el sexto mes o hasta que se pueda voltear, debe dormir boca arriba. No debe dormir con nada, con nada en la cama, excepto el bebé. Nada. Ahora mire qué importante. No debe estar tapado el bebé. No debe tener colchas, debe estar abrigadito, pero no tapado porque se puede asfixiar, se mueve y se enreda en la colcha, se enreda en la frazada y se puede asfixiar. Nada de gorros, nada de baberos, nada encima del bebé. Y la almohada tampoco. El bebé debe estar en una superficie firme y lo único que debe haber en la cuna es el bebé. Porque hagámosle caso a los que saben, y en este caso, doctor, realmente nos ha ayudado muchísimo algo que nosotros no sabíamos. Venimos por acá, por favor. Importante, el desarrollo psicomotriz. Los niñitos van creciendo y hay que hacer una educación que incentive la habilidad natural que llevan los niños, ¿no es cierto? Correcto. Los bebés, mientras están dormidos, deben estar boca arriba. Pero cuando el bebé se despierta, hay que tratar de ponerlo en una posición para jugar, para cambiarse, para cualquier actividad para cargarlo, en el cual no haya una presión en la parte posterior de la cabeza. Si yo tengo que jugar con mi hijo, que tiene cuatro o cinco meses, no voy a jugar así. ¿Por qué? Porque tiende a aplanarse la parte posterior de la cabeza. ¿Correcto? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer, lo puedo echar encima mío, con los bracitos extendidos hacia arriba, o lo puedo poner en su superficie, en su camita, con los brazos hacia adelante, y que esto va a incentivar a fortalecer el cuello, a fortalecer la espalda, y a evitar presiones permanentes en la parte posterior de la cabeza. Y el niño está aprendiendo, señora, está mirando, está participando del juego. Así es. Y eso es estimulación temprana, algo que uno tiene que hacer para mantener a estos niños lúcidos, activos y en constante aprendizaje. Correcto, correcto. Eso es permanente. Y no es de vez en cuando, eso es todos los días. Todos los días tenemos que estimular a nuestros niños, no porque lo vayan a llevar a un centro de estimulación temprana, dos veces por semana se acabó. Así es. Sino que todos los días hay que hacer estimulación en los bebés. Absolutamente instructivo. Muy bien. Lucero López y su hija, guía de cuatro meses, no le vamos a hacer mucha bulla a la hora de llegar para que no se nos despierte, porque vamos a tratar de aprender cómo se debe cargar a un niño. ¿Qué le parece? Adelante, por favor. Lucero. Venga, Lucero, por acá. ¡Hola! ¿Cómo está, Lucero? Bienvenida. Muchas gracias, el doctor Alberto Chueca. Hola, ñaña. Mira, pues, a ver, coqueta eres. ¡Ay, qué linda, beciosa! Doctor Chueca, ¿está bien la forma como Lucero está cargando a su bebé? Sí, es una forma correcta porque no está presionando la parte posterior de la cabeza, está sosteniendo de todas maneras la espalda y el tórax de la bebé y es una bebé de cuatro meses que ya sostiene bien el cuello. Claro, un bebito más chiquito probablemente el cuello se le vaya para algún lado y eso sí podría lesionar fuertemente. Correcto, correcto. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Existe alguna posición, por ejemplo, para el momento de lactar? ¿Cómo no se debería cargar? Son varias cosas que nos gustaría saber. Lo que yo siempre propongo es evitar que haya más de 20 minutos de presión constante sobre la parte posterior de la cabeza, porque eso tiende en un momento pequeño a deformar el cráneo de los bebés. Entonces, es una posición bien. Otra posición podría ser, pongamos, permíteme, a ver, si yo la pongo en una posición expectante como en silla, si yo la pongo en esta posición, también ella va a estar sin presión en la parte posterior. Y si yo quisiera ponerla para botar el chanchito, puedo utilizar en esta posición. Esta posición también evita que haya una presión en la parte posterior de la cabeza. Siempre tenemos que evitar la presión constante en la parte posterior de la cabeza para que no termine de deformarse el cráneo. Te devuelvo, Lucero, a tu bebé. Se ha portado extraordinariamente bien. ¡Qué linda, María! Doctor, acá tenemos unas consecuencias de las malas posiciones en los bebés. Acompáñenme por acá, por favor. Muchísimas gracias. A ver, doctor, un poquito más allá y nosotros vamos a ver, ojo perezoso, ¿sería una consecuencia, por ejemplo, de esto? Claro, justamente lo que estamos viendo es que cuando tenemos una asimetría severa, lo que hacemos es que el enfoque del ojo no va a ser adecuado. Va a comenzar a tener diplopia, o sea, visión doble. Y el cerebro lo que hace cuando hay diplopia es bloquea un ojo. Y eso se llama ojo perezoso o ambliopía. De acuerdo. Desviación visual, estrabismo. Estrabismo también. Mecánico. Mecánico. Así es. De acuerdo. Hipoacusia, es decir, pérdida auditiva. Correcto. Cuando tenemos una orejita demasiado desalineada. Fuera de su conducto. Claro, desalineada. Hay una estenosis, una estrechez del conducto auditivo que puede condicionar disminución de la audición. Esto es importantísimo. Mal oclusión quiere decir que la mordida no es adecuada porque está desviada. Está desviada. La mandíbula se tuerce, se desplaza porque la orejita está desplazada. Y la mordida ya no es simétrica, sino que se desplaza. Acá vienen problemas después de baja autoestima, por supuesto. Correcto, por supuesto. Es una cosa más importante, la autoestima, sobre todo en los niños que digamos que son más sinceros y más crueles con sus compañeritos del colegio. No tienen ningún tipo de filtro. Y finalmente tenemos problemas del habla y finalmente problemas del cuello, tortícolis, distensión, incluso una hernia temprana al futuro. Correcto. De acuerdo. Porque tienen problemas al posterior. Muy bien. Tenemos algunas imágenes reales de bebés con cráneos deformados. Vamos a mirarla. No te queremos asustar, corazón. Pasa por ahí, por favor. Vamos a ver. Rápidamente nos vamos a ir mirando algunas alteraciones. Acá yo veo un aplanamiento. ¿Es así? Correcto. Es un aplanamiento. Y después del tratamiento vemos que la cabecita ya tiene... Doctor, esto se puede revertir entonces. Hay tratamiento. Hay tratamiento para eso. Qué bueno porque así lo podemos detectar. Correcto. Si uno lo detecta, tiene tratamiento. A tiempo. A tiempo. Acá es evidente que hay un aplanamiento. Correcto. Acá es evidente. Vamos a ver el siguiente, por favor. Acá es más todavía notorio el aplanamiento. Más notorio, mire. Y después del tratamiento, la cabecita tiene su forma normal. Tremendo. Tenemos una más. Adelante, por favor. Y esa es una vista superior donde vemos que hay una plagiocefalia izquierda y luego del tratamiento hay un crecimiento dirigido, digamos, con el tratamiento en el eje que deseamos para lograr la simetría adecuada. Perfecto. Doctor, ¿en qué consisten estos tratamientos? Nos hemos quedado un poco impresionados. A ver, vamos a verlo por acá. Por favor. Ahora, inicialmente, cuando tenemos un bebé pequeño de dos, uno, dos meses o tres meses que detectamos que hay una plagiocefalia, lo que recomendamos es un tipo de cojín que tiene esta hendidura, esta concavidad. De modo que la cabeza no cae sobre la presión de la cabeza, el peso de la cabeza cae sobre una superficie mucho mayor y el centro es hueco. De pronto que hay una disminución de la presión por centímetro cuadrado en uno en veinte del peso de la cabeza y no sobre un solo punto. Perfecto. Niños bien chiquitos. Y esto se recomienda usar cuando el bebé esté en una posición boca arriba por más de veinte minutos. De acuerdo. Y este es un aparataje, doctor. Este es una órtesis, es un casco. Correcto. Este casco, ya cuando el niño tiene más de cinco meses y no hemos logrado una recuperación de la forma de la cabeza, utilizamos este tipo de casco. Este tipo de casco es rígido por fuera y tiene una esponja por dentro y nos permite ir moldeando la cabecita, dándole el espacio para que la cabeza solo crezca en el eje que queremos nosotros. De tal manera que logremos la simetría craneal. Perfecto. Doctor, una última recomendación nada más para nuestros amigos. Nosotros nos ha encantado, nos ha parecido un tema que no hemos discutido hasta ahora y ha sido muy interesante. Espero que a ustedes también. Mira, cada vez vemos más niños con el problema de las deformaciones craneales porque muchas veces el nieve se queda todo el día, los papás se van a trabajar, el bebé se queda. Por favor, instruyan a la persona que esté a cargo de los bebés desde más pequeños para que hagan cambio de posiciones muy frecuentemente, que los pongan boca abajo cuando estén despiertos, que en la cuna alternen la posición del bebé en la cuna. Una vez con la cabeza a la izquierda, una vez con la cabeza a la derecha para que se vea esa costumbre a voltear a ambos lados. Perfecto. Y observen y hablen con su pediatra. Perfecto, totalmente de acuerdo. Sigue usted todas estas indicaciones, estamos seguros que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias, doctor Alberto Checa. Una breve pausa y regresamos con un nuevo caso en nuestro estudio. Adelante.